Vida Callejera Vida Bell, se la vi, se la vi, sinza derro, se la vi, se la vi, de quien quer, se la vi, se la vi, callejerra Vida Callejera Divismo Gris, ¿por qué será así? Cerrando puerta a la improvisación, marginando sueños e ilusiones, que quieren dar color sin la replicación, ordenanzas normativas, sanciones, mercenario e instituciones, vía pública privatizada, buroclatia desencadenada, se la vi, se la vi, perseguida, se la vi, se la vi, clandestina, se la vi, se la vi, no mentira, se la vi, se la vi, callejera, se la vi, se la vi, perseguida, se la vi, se la vi, clandestina, se la vi, se la vi, no mentira, se la vi, se la vi, la callejera Música Música Navegando va el barco pirata, sin rumbo fijo y poca plata Con una sonrisa de lado a lado, haciendo lo que quiere sin hacer ningún daño Aunque intenten monopolizarla, no podrán todo abarcarla Porque la cultura y el arte de la calle es infinita e indomable Ilegal quieren que sea, los que no se lucran con ella Y a legal queremos que sea, las que disfrutamos con ella Se la vi, se la vi, la duela de mi Se la vi, se la vi, la acepté, la aprendí Se la vi, se la vi, la temí, la vencí Se la vi, se la vi, vive, deja vivir Se la vi, se la vi Pitabel, se la vi, se la vi De quien quer, se la vi, se la vi Callecer, se la vi, se la vi Pitabel, se la vi, se la vi Cintader, se la vi, se la vi De quien quer, se la vi, se la vi ¡Que viva la calle! Mil y una noches junto al mar Contando estrellas de metal Te conocí una noche así Recuerdo verte sonreír Me encontrando entre el humo y el fango Ilusiones, ganas de volar Fui viviendo, subiendo y bajando Cambiando de fecha y lugar Paso las noches en las calles Sobre la ciudad Voy dibujando mi suerte En mi bolsillo no hay nada más que agujeros Pozos de libertad Pasan los meses y aún así Siempre es pronto para mí Sueles venirme a visitar Toco tu piel pero no está Mientras tanto yo sigo Mientras tanto yo sigo buceando en el fondo No sé nadar Tragos dulces, venenos, amargos, tesoros de bar en bar Paso las noches en las calles Sobre la ciudad Voy dibujando mi suerte En mi bolsillo no hay nada más que agujeros Pozos de libertad Tragos dulces, venenos, amargos, etc. Paso las noches en las calles Paso las noches en las calles Sobre la ciudad Voy dibujando mi suerte En mi bolsillo no hay nada más que agujeros Pozos de libertad La vida pasa y nada queda Solo el recuerdo merece la pena La vida pasa y nada queda Solo el recuerdo merece la pena La vida pasa y nada queda Solo el recuerdo merece la pena La vida pasa y nada queda, solo el recuerdo merece la pena. Paso las noches en las calles sobre la ciudad, voy dibujando mi suerte. En mi bolsillo no hay nada más que agujeros pozos de libertad. Paso las noches en las calles sobre la ciudad, voy dibujando mi suerte. En mi bolsillo no hay nada más que agujeros pozos de libertad. Tu marca es la diferencia, tu haces que cada día salga el sol, que espera en cielo e infierno y en el barrio la fiesta mayor. Tu marca es la diferencia, tu haces que cada día salga el sol, que espera en cielo e infierno y en el barrio la fiesta mayor. El mundo en el que yo vivo cambia de cara si estás aquí, la luna siempre está llena y cada noche brilla por ti. Paseando por las calles de piedra, de plaza en plaza, de cuerda en cuerda, echando crítico las palabras, con los acordes sobre la acera. Ya no me acuerdo de los recuerdos, no me preocupa que pasará. En un rincón guardo los momentos, unos se fueron, otros vendrán. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Música Tú marcas la diferencia, tú haces que cada día salga el sol Que espera en cielo e infierno y en el barrio la fiesta mayor El mundo en el que yo vivo cambia de cara si estás aquí La luna siempre está llena y cada noche brilla por ti Perdónenme si no me levanto, ya me he cansado de aparentar Lo que ha venido nunca ha perdido, lo que ha pasado se queda atrás Y el día que vueles lejos de aquí, un hasta pronto y vuelta a empezar La cosa buena no dura siempre, la despedida no es el final Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo ¡Que empieza! ¡Que empieza! Perder el rumbo para encontrar en el silencio una melodía Que no deje esa guitarra de sonar Cerca del fuego la pena se olvida La pena se olvida La pena se olvida La pena se olvida La ni te cala, la ni te cala La ni te cala, la ni te cala La ni te cala, la ni te cala ¡Ven a mi piso! Regalándonos flores de lucha Bailándonos en estrellas de metal Visándonos en cara rambla Ni poco bailar La noche fue nuestra La noche fue nuestra La noche fue nuestra La noche fue nuestra La ni te cala, la ni te cala La ni te cala, la ni te cala La ni te cala, la ni te cala 1 de mayo, plaza de guaje En homenaje a un gran personaje Zurra, capote, sidra y despase Que el cachote es que nunca se acabe Que nunca se acabe Que nunca, que nunca, que nunca se acabe Que nunca, que nunca, que nunca se acabe ¡Que viva el guaje! ¡Que viva el guaje! La ni te calda, la ni te calda 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 Ez dakit zergatik, uste dutatik Badakit ez dakida la ezet Ez dakit zergatik, uste dutatik Ez dakit zergatik Nortakit zergatik, jakintxu ez dakin Beti burua uste berdina Nortakit zergatik, jakintxu ez dakin Nortakit zergatik Tiger, jarratik, jakintxu ez dakit Garaz ojeran arantzak Tikzi askorenturtan Eitta gezduraren balantzan DMO ETA GEZUDERAHEN ZALANTZAM Errazo jarratik, jakintxu ez dakit Itzi askorenturtan Eta gezduraren balantzan E gesturesu ez dakarik, jakintxu ez dakarik Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.